Venga, Tulia, venga, venga. Tulia, este pato está grandísimo. Sí, y ya lo había visto, niña. Ay, pero déjeme, mire que yo he acabado con el trasteo, ¿sí? Ay, pero juguemos, ¿sí, porfa? No, 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 mire, su mamá me debe estar necesitando. Bueno, vemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¿Quieres jugar? Pero deja que te vea. Doña Esperanza, ¿dónde colocamos estas? Por ahí, del sofá, gracias. ¿Le pasa algo, doña Esperanza? Ay, Tulia, yo no sé si sea buena idea volver a vivir aquí. Esta casa me trae malos recuerdos. Ay, no se ponga a recordar cosas tristes. Ya pasaron ocho años. Aunque pasen cien años, Tulia, hay cosas que... Ay, no me ponga el cuidado, ¿sí? Eso, mire, más bien anímese. Qué suerte, mire, haber heredado este techo. ¿Y no has visto a la niña Valeria? Ay, esta que no se cambia por nadie con su nueva casa. Ay, sí, tienes razón. Para mí lo más importante es ver a mi hija feliz. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez esa niña? Yo estaba mirándome. Y es como yo, mami. Mi hija, no. No te preocupes. Mira, allí no hay nadie, ¿ves? ¿Y esto de dónde salió? Ella, ella me los lanzó. ¡Esa niña igual a mí! Ya, mi hijita, ya. No te preocupes. ¿Estás bien? Ay, tranquila. Ya se quedó dormidita. Menos mal le habíamos armado la cama así, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué fue, señora? Ay, no, Tulia. No voy a empezar a armar películas. A lo mejor eso estaba tirado en el patio. Ay, qué pena, señora. Pero en el patio no había nada. Y la niña dijo que se lo sabía. La niña tiene mucha imaginación. A usted le encanta alimentársela, ¿no? Ah, sí. Si ella viene sufriendo desde chiquitica pesadillas. Eso, eso. Usted lo ha dicho. Son pesadillas, nada más. ¿Y esto también se lo soñó? Ay, Tulia. ¿Por qué no terminamos de arreglar la casa así? Mire, ¿por qué no busca ayuda? Señora, la niña no puede seguir toda la vida sufriendo pesadillas y atormentadas. Ya, no más. Say, radiole auxilio. Adiós. ¿Ay? ¿La niñaeta de nào? ¿Axi? Lesión de lo que 합니다. ¿Por qué me sigues asustando? Yo sé que doy miedo ¿Qué quieres? No me quiero congelar Tú eres muy buena Yo no te quería lanzar esos muñecos pero La bruja me obligó Esos muñecos son malos Son malos Son muy malos Son malos Séptima puerta Historias inexplicables Entonces la niña ve pesadillas a una niña igualita a ella Sí, pero lo de hoy no fue una pesadilla Ella estaba bien despierta ya jugando en el patio Y ahí fue que la vio Doña Tulia no será producto de su imaginación Como dice la mamá No creo Los juguetes no salieron de la nada Ah, cierto, los juguetes Doña Tulia ¿Por qué no habla con la mamá? ¿Por qué no trata de convencerla de que nos deje investigar? No, no entiendo de qué otra manera pueda ayudarla ¿Y con todo lo que le he contado ¿No me puede decir qué es lo que le pasó a la niña? No, doña Tulia Esto no es tan fácil Entonces, pues Dejémoslo así La señora nunca va a aceptar que existe Que... Aló Aló, doña... ¿Hasta cuándo mi chiquita va a seguir sufriendo así? ¿Y ahora qué le pasó? Ay, otra vez esas horribles pesadillas Ay, mi chiquita se me va a enloquecer, Tulia Pues no, yo no lo voy a permitir Aló Señorita Jenny Otra vez soy yo Mire, anote la dirección Por favor La señora ya viene Ay, gracias por venir, señorita Jenny ¿Sabes? Yo le leo la revista siempre que puedo ¿En serio? Sí Bueno, gracias Buenas tardes Buenas Ay, qué pena con el desorden Pero es que estamos en pleno trasteo No, tranquila Mucho gusto Jenny Candela Mucho gusto Hola, Valeria ¿Cómo estás? Ojalá le logre sacar algo Porque desde que se despertó No ha querido decir nada Vale, saluda Vale, ven ¿Por qué no nos sentamos acá Y charlamos un ratito? ¿No te parece? Tulia, ¿y por qué no hacemos unas oncecitas Mientras ellas conversan? Sí Por eso Jenny está en su casa Tranquila, gracias Bueno ¿Cómo te sientes? Me dijeron que viste a una niña igualita a ti ¿Por qué no me cuentas cómo fue eso? Bueno, está bien No te molesto más ¿Jugamos? Ay, qué bueno No has guardado tus juguetes ¿Por qué no jugamos? No, no, no No los toques Estos muñecos son malos ¿Cómo así que malos? ¿Quién te dijo eso? La niña Me lo nace Me dijo que son malos Bueno Aquí hay galletitas ¿Tú en Esperanza ¿De dónde salieron estos muñecos? Ah, eso nos encontramos esta mañana en el patio Cuando estábamos detrás de él ¡No! Me lo lanzó la niña Valeria Ay, eso te lo imaginaste Además ese tema está muy claro Doña Esperanza Si vamos a empezar a trabajar Lo primero que tiene que hacer es creerle a la niña Desde ahí me los lanzó Está bien, mi vida ¿Por qué no te vas a terminar de arreglar tu cuarto con tu día, sí? Sí, sí ¿Quién vive en esa casa? Ni idea Apenas nos pasamos hoy Bueno, pues vamos a averiguar quién es Jenny, pero... Mire, de algún lado tuviera que haber salido estos juguetes Averigüemos Nada perdemos con eso No, pues Me resultó peor que Tulia Ojalá haya alguien en esa casa Ay, qué locura, Dios Doña Esperanza ¿Usted quiere una respuesta lógica para esto? A lo mejor acá vive una niña de la edad de Valerita Ella la confundió con la niña que ve en sus sueños Ya ¿Sabe que eso sí fue lo que pudo haber sucedido? Ay, claro Ay, como no se me hubiera ocurrido antes Yo debía haber venido esta mañana y devolver esto Ay, qué pena Ahí no vive nadie ¿Usted cómo sabe? Yo vivo por estos lados Y esa casa siempre ha estado desocupada Qué pena Debe ser que me dieron mala dirección Gracias ¿La orden? Ay, mire A lo mejor Valeria se los encontró Y se inventó eso Que se los lanzaron Y se inventó el ¿Qué busca mi niña? Tulia, ¿dónde están los muñecos? Ahí, ya se los organicé en el cuarto Camínenle cómo le quedaron de bonitos No, los míos no Los que me lanzan a esa niña Los malos, tengo que destruirlos ¿Malos? Bueno, como se pudo dar cuenta Aquí no hay nada interesante para estos reportajes, Jenny Pues lo mejor es que no le haga perder más tiempo ¡Valeria, ¿qué pasa? ¡Valeria, ay, da algo! ¿Qué es esto? ¡Ay, mi bien santísima! ¡No! ¡Ay, ya, 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 basta! ¿Quién te dijo que esto estaba aquí? Me dejó la niña, ahora somos amigas Ya, 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 esto es suficiente No más, Jenny Esta niña tiene que irse a descansar Los muñecos, mami, los muñecos No, mi vida, esos muñecos salieron de afectuosos En vez de meterle en peluche Le meten, es que basura Pero compáñete esta aruda Igual en tu que la otra vez Doña Toria, dígale a la señora que yo me llevé estas cosas para averiguar qué significan, ¿bueno? Sí, está bien Que esté bien Señorita Jenny Mira, qué pena Yo no sé si pequé de intrudentes, ¿sí? Pero hay algo que usted tiene que saber ¿Qué cosa? Mire, las cosas, esas porquerías que encontramos hoy No son desconocidas para la señora Explíquese, Tulia Señora Hace ocho años Encontraron de lo mismo en esta casa Igualito Así Entró a muñecos ¿Cómo si le habían vivido aquí antes? Cuando la señora todavía estaba casada Al señor le dio por tener un amante Que a punta de porquería le acabó con el matrimonio Imagínense A él no le importó Pero absolutamente nada Y la sacó de la casa aún estando embarazada Ay, si supiera cómo se puso de malita la señora en todo ese embarazo Pero si... Si esa señora logró su cometido No entiendo por qué después de Chávez viene acá a hacerles daño Sí Y yo no sé Seguramente le dio como rabia Que el señor le dejó toda su herencia a la señora Esperanza Pues, yo no sé ¿Y entonces por qué Esperanza era un cariño o nada cuando encontramos esto? Porque ella no cree en estas cosas Y además tampoco quiere recordar el tema Doña Tulio, ¿usted sabe dónde encontrar a esa mujer? Ni idea Después del divorcio El señor se fue del país Y de esa urba nunca se volvió a saber nada Bueno Tulio, muchas gracias por esa información A la madre de bueno Eh, señorita Mira, contarte que puede hacer algo por la señora Y la niña Pues, yo Chao Buenas noches Qué pena, Tomás estaba ocupada con un caso Ah, sí, no me diga ¿En un caso? Y no me había dicho nada, ¿no? Qué buen equipo somos ¿Usted no había quedado a verse con Luisa? Y viste el show El show Pues Luisa no tenía entrenamiento y Ay, qué pena Yo pensé que no No, Jenny Deja la bobada, por favor ¿Por qué no me dice cuál es el caso en el que está? Y yo le ayudo Yo ya terminé con lo mío Está bien Esta mañana recibí la llamada de una señora La empleada de una casa Resulta que Esperen Esperen ¿Qué hubo Luisa? Sí, no, tranquila Cuénteme, cuénteme Yo tengo tiempo Ajá Pues Mañana Chao Uy, qué trasteo tan pesado, ¿no? Oiga, Tulio, ¿se no está cansada? Ay, deje eso por ahí Mañana sigue Mire, ¿le parece que ubique esta mesita aquí en este cuarto? No No, no entra ahí, Tulio ¿Por qué? Se me había olvidado decirle Ahí están las cosas de Aliro Y no quiero ni que se toque nada Ni que se mueva nada, ¿ok? No sé, señora Esa mesa la puede La puede ubicarse aquí ¿A qué le pasa? Me esconda Por favor ¿A qué le pasa, señora? Mire Esto es lo único que tengo ¿Qué opina? Complejo ¿Será que ella se desdobla y se ve ella misma? No, no, no Si fuera un caso de desdoblamiento no hubieran interactuado Además, acuérdese que la otra niña le mandó unos muñecos Entonces, ¿quién será la otra niña? Si son iguales, entonces es... ¿Es una hermana? No No, no, no Valeria es hija única Pero acuérdese que la conexión entre hermanos puede darse telepáticamente ¿Quién será hasta ahora? ¿Séptima puerta? ¿Tulia? ¿Cómo? No, 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 no No se preocupe, yo voy No hay problema, tranquila Ok, está bien ¿Qué pasó? Que la mamá de la niña se enfermó y la empleada tiene que pasar la noche con ella No tienen con quién dejar a la niña, así que voy yo Ay, no me diga que ahora la cogieron de niñera Nada Tomás es perfecto Yo tengo que ganarme la confianza de esa niña Para averiguar sobre sus visiones, es la ocasión perfecta Nos vemos ¿Me lleva? No, no puedo Luisa va a venir porque quiere que le ayude con unas cosas A Luisa como que le gusta trabajar unas extras, ¿no? Ay, Jenny, por favor Pensé que me iba a ayudar en mi casa, pero crezco, no hay problema Mientras tanto, en la boca del túnel, los granjeros Benito, Buñuelo y Bufón esperaban sentados con las escopetas preparadas junto a las tiendas de campaña Empezó a llover, el agua les caía del techo de las tiendas, se le colaba por el pescuezo, les cosquilleaba la espalda y les llegaba hasta la planta de los pies No tardará mucho en salir, dijo Buñuelo Debes estar muerto de hambre, aseguró Bufón Hay que estar prevenidos, muchachos, dijo Benito Está a punto de salir Los tres granjeros muy serios esperaban sentados en la salida del sur Y esperaron y esperaron Y todavía esperan No tardará mucho en la salida del sur ¿Qué iba Tomás? ¿Cómo le fue en su cita? Que no era una cita Luisa vino para que le explicara unas cosas y ya se fue Vea, ella se fue a investigar unas cosas de magia negra Tomás, por favor, no me cuenta los pormenores, no me interesa Jenny, no sea boba, por favor Escúcheme, Luisa vio las figuras Y me dijo que sí, que en efecto a esta señora le están haciendo un trabajo para matarla de alguna enfermedad ¿Será por eso que se la llevaron al hospital? Pues sí, pero por las dudas, Luisa se fue a hacerle la contra a esa brujería Bueno, bueno, por lo menos que ayude Bueno, y usted cerciorese de que en esa casa no haya más de esas cosas Ok, listo, ya mismo me puedo inspeccionar todos los cuartos, gracias Tomás Bueno, listo, cualquier cosa me llama, por favor ¿Dónde estás? Ya esto y los miembros Tarde ¿Por qué? Mi mamá está enferma La mía también Pero se va a quedar en el hospital hasta que se mejore No se va a mejorar Claro que sí La bruja no lo va a permitir Mentirosa Se va a mejorar Se va a morir Encuentra a la bruja o se va a morir Encuentra a la bruja Si, 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 te co. Aquí ¡Gracias! ¿Ropa de hombre? Ah, claro, eso debe ser del difunto Tiene que haber algo, mujer Tiene que haber algo de esa mujer Esta debe ser la amante Querido Alirio No quiero verte afligido por la pérdida de tu hija Sabes que yo estaré dispuesta a darte todos los hijos que quieras Cuando te sientas triste Solo tienes que asomarte al patio Y desde mi ventana te estaré acompañando Con amor, Rubiela Septiembre 3 de 1987 Aló, Tomás Oiga Tomás, qué pena despertarlo Pero... Pero es verdad Valeria sí tuvo una hermana Menos días Ay... Mi mamá ya llegó No, niñita Pero yo sé que no demoran en llegar No te preocupes ¿Y de verdad que mi mamá se va a mejorar? Claro que se va a mejorar Por supuesto Y si desayunas bien Yo sé que se va a mejorar rápido La niña que se parece a mí me dijo que no se iba a mejorar ¿Y cuándo hablaron? Anoche En mi zona ¿Y qué te dijo exactamente? La mamá de ella también estaba mal Pero ella me dijo que si yo quería que ella se mejorara Tenía que encontrar a la bruja ¿Tú sabes de qué bruja habla? No, es que ella dice cosas muy raras Nena, hagamos un rato, ¿sí? La próxima vez que hables con ella Le vas a preguntar dos cosas No se te olvide ¿Sí? Primero, cómo se llama Y dónde vive ¿Ok? Pero si yo vive en la casa de al lado No, 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 niñita Ya no vive en la casa de al lado Yo fui con tu mamá Esa casa está desocupada La segunda cosa que necesito que le preguntes es ¿Quién es la bruja? ¿Dónde encontrarla? ¿No se te olvide? Ok Ay, viste, llegaron Ya vengo, ya vengo Chao Despacito, despacito Doña Esperanza Qué bueno verla de nuevo ¿Qué fue lo que le pasó? No, nada grave Los médicos que son unos exagerados Ay, Tulita ¿Me trae mis pantuflas, por favor? Sí, señora Pero me alegra verla bien Porque necesito hacerle una pregunta algo delicada Claro ¿Qué pasa? Doña Esperanza ¿Usted tuvo una hija aparte de Valeria? ¿Una hija que murió? Respóndeme, por favor Eso es difícil para mí Doña Esperanza, yo lo entiendo Pero esto nos puede servir para aclarar lo que está pasando con la niña Valeria tiene una hermana gemela Ella Ella murió el día del parto Quería contarle algún día a Valeria Pero ella empezó con esas pesadillas y ¿Para qué decirle esta tragedia? ¿Y yo hay que morir? Nunca se supo nada Simplemente se murió Julia Julia Acompáñame a Jenny a la puerta, por favor Gracias Jenny, gracias Por cuidar de Valeria Jenny La señora no está nada bien Parece que tiene problemas en los pulmones ¿Y por qué no la dejaron en el hospital? Porque por ahora está como estable Y los resultados de los exámenes que le tomaron para saber exactamente que tiene Pues se demoran unos días Doña Tulia, si necesita que le cuide la niña otra vez No dudo en llamarme yo con confianza Gracias, señorita Tranquila La señora dijo que iba a contratar a una enfermera Por eso te llamo Para que yo me pueda encargar de la niña Ah, ya, bueno Doña Toledo, ¿puedo hacer un favor? ¿Usted sabe en qué fecha nació la niña? ¿Y en qué hospital? A ver El 31 de agosto Hace ocho años En el hospital San Joaquín Oye Bueno, Doña Toledo, que esté muy bien hasta luego 31 de agosto, hospital San Joaquín Hace ocho años ¿Qué va, Jenny? Estoy derivando los datos De las defunciones cercanas a la fecha que usted me dio ¿Y qué? ¿Encontró algo de los apellidos que le di? ¿Quiere? No Sí Una recién nacida llamada Lorena Díaz Romero Nació y murió el 31 de agosto del 97 En el hospital San Joaquín Es la hermana de Valeria La mamá me lo acaba de confirmar No lo puedo creer Entonces me tiré toda la mañana Averiguando este nombre Y usted ya lo sabía ¿Por qué no me dijo antes? Pues porque es un tema que ella no toca mucho porque le afecta ¿Pero sabe qué es lo que pienso, Tomás? Que esa niña está viva La conexión entre Valeria y esa niña es muy fuerte Que no Yo hablé con la enfermera que asistió a ese parto Es más Ella misma hizo el certificado de defunción Y me habló del entierro Hablando de enfermeras Miren los que encontré a Tomás La foto del amante del esposo de Esperanza Era la vecina ¿Qué tal? No puede ser ¿No puede ser qué? Esta es la enfermera que me atendió esta mañana en el hospital Rubiela Telles Del cuerpo de enfermeras de San Joaquín Ay, gracias por venir tan rápido Sí, y las señoras nos han sentido como muy bien que digamos Vamos Tranquila, vamos a ver qué podemos hacer por ahí Sí Vamos por acá Vamos por acá Oye, ¿me puedes decir dónde vives? No sé, estoy encerrada Dime dónde yo te saco No vengas La bruja te puede congelar ¿Y en dónde está la bruja? Anéjate de ella Pero dime, ¿en dónde está? Ella está aquí en tu casa Acomódese ahí tranquilita Ya le voy a dar algo para que se le quite esa fatiga que usted tiene Pero los médicos Pero los médicos no pueden tomar nada antes de los resultados de los exámenes Ya no son las que se tienen que aguantar sus fatigas ni sus dolores Tranquila Eso sí es verdad Un par de desconsiderados Tómese esto Le va a dar mucho sueño Pero cuando despierta que se va a sentir muy pero muy bien De ahí le voy Valeria, vaya y se entre a lavarse las manos Mire que el almuerzo ya está servido No quiero Pero, ¿pero qué le pasa? ¿No se da cuenta que su mamá está enferma? ¿Qué quiere? ¿Darle dolores de cabeza? No, Tulita, tengo miedo Déjeme aquí, ¿sí? Ay, qué pena Vamos, ¿a las buenas o a las malas? No, 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 Tulita, no, no Déjeme aquí, ¿sí? Tengo mucho miedo ¿Y esto qué le dio? Pues, ya me llenes, ¿sí? Dígale que venga rápido, que es urgente Dígale que yo estoy aquí, ¿sí? Está bien Pero si yo mismo hablé con ella esta mañana en el hospital Bueno, por lo menos deme la dirección o el teléfono de su casa Bueno, está bien, muchas gracias ¿Y a qué le dijeron? Pidió una licencia por ocho días Esa mujer está trabajando algo ¿Sóltima puerta? Señorita Jenny, soy yo, Tulia Tiene que venir rápido ¿Qué pasó? La niña Valeria que quería hablar con usted Sí, ay, sí, mire, es que no está toda rara otra vez Ven, Tulia, tranquilícela Dígale que yo ya voy para allá Bueno, no me voy a demorar nada Gracias A la niña nos tiran las puestas ¿La acompaño? No, 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 se preocupe Yo le llamo cualquier cosa Tómesela, soltita Ay, sí, mire, no sea necia, niña Valeria Señorita Jenny, ya viene ¿Por qué se me pone así, ah? Ten mucho miedo, Tulia La bruja está aquí en la casa ¿Cuál bruja? La niña me lo dijo Yo no me puedo acercar a la bruja Porque de pronto me puede encerrar Como a ella A ver, ¿qué me quieres decir, niña Valeria? Jenny sí me entiende Sí A ver, cuénteme ¿Es que la otra niña está encerrada? ¿En dónde Valeria está? Ella no sabe Solamente sabe que está encerrada En un lugar muy frío Santísima Virgen Menos mal que ya llegó la señorita Jenny Bendito sea mi Dios Menos mal llegó Si viera todo lo que está diciendo la niña Valeria No se preocupe, ya voy a hablar con ella ¿Cómo sigue la señora? Pues ha estado tranquila Más o menos bien Ha estado durmiendo toda la mañana Tulia, ¿hace cuánto está así? Sí, mire, la verdad no me he dado cuenta ¿Por qué, señorita? Ya me la ambulancia Ya me la ambulancia No, no, pero ¿por qué no? Mejor no llamo a la enfermera Ella está en la cocina ¿Cuál enfermera? Pues la que contratamos Rubiela ¿Qué? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está Valeria? En el patio Ya me la ambulancia ¿Qué pasa? Valeria Valeria ¿Vale? Ocho años Pero es alta Ajá De pelo oscuro Liso Mejor dicho, Capi Yo le mando una foto Cualquier cosa que sepa Me avisa, ¿sí? Gracias ¿Alguien viene con nosotros? Sí, yo No, 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 no Yo necesito hablar con usted, Tulia Lleguí la señora No se preocupe Ellos ya tienen la situación bajo control Ella ya está estable Y no le va a pasar nada Gracias Bueno, está bien Bien Cualquier cosa pueden averiguar por ella En el centro médico Aquí están los números telefónicos Gracias Necesito que me cuente todo Absolutamente todo Lo que le alcanzó a decir la niña Sí, está bien No se le puede pasar un detalle No estás sola ¿Dónde estás? Sigo encerrada ¿Estoy soñando? No, no esta vez Quiero salir de aquí Yo también Y la niña no se quería entrar Porque la bruja estaba adentro en la casa Y a ella le daba mucho miedo Y yo no, yo no le entendí Tulia, tranquilices Tranquilices Esto no tenía por qué saberlo Y ella no se podía acercar a la bruja Porque de pronto la encerraba lo mismo que a la otra niña ¿Cuál? ¿La de los sueños? Sí Ella la tenía encerrada En un lugar Muy frío Tomás Tomás Tomás, ¿ya supo algo? Nada El Capi todavía no ha llamado Tomás, necesito que me haga un favor Vaya al cementerio Usted dijo que sabía dónde estaba la tumba de la niña ¿Cierto? Mire lo que hay en ese cajón ¿Usted está loca? Pero ya confirmamos que la niña sí murió ¿Qué más quiere? Tomás, haga de cuenta que es un favor para Luisa ¿Otra vez con lo mismo? ¿Va a ir o no? Sí, voy a ir Manipuladora Ven, Tulia Mire, yo hice algo que no debía Yo revisé el cuarto que está cerrado Y encontré esto Ella Era la amante de Aliria La enfermera ¡No! Sí, esto nos puede ayudar Porque en ese cuarto debe haber más pistas Vamos Sí No puedo creerlo La tenía tan cerca ¿Cómo es posible que nunca se dio cuenta que era la vecina? A veces las cosas están donde menos las imaginamos Créame Ay, mire Aquí encontré algo Esta es una carta Alirio Esta carta es un intimato No me niegues la posibilidad de ser madre Si no me das un hijo no los tendrás tampoco con nadie Es la última vez que te lo pido Un hijo como serio de nuestro amor Rubien Eso era lo que quería Esa moro, jamás Agarrarlo con un hijo Claro Claro, como no lo consiguió Por eso quiso hacerle daño a la hermana gemela de Valeria ¿Tú a la hermana? ¿Cuál gemela? ¿Usted lo sabía? Ay, Tulia, qué pena yo Capi ¿Qué hubo, Capi? ¿Encontraron algo? Perfecto Venga, déme la dirección Sí, sí, tranquilo Yo me la prendo Calle 42 Número 28 a 10 Ok Ok, Capi Muchísimas gracias Bueno ¿Qué? Esa es la casa vecina Señorita, mire El Capi está equivocado Mire, mire En esa casa está desocupada Doña Tulia, nada perdemos con esperar Señorita Lo que pasa es que me dio esa dirección Porque en esa época era que vivía la bruja ahí Renata Tulia, hagamos una cosa ¿Por qué no se va al hospital? Y revisa dónde está la señora ¿Sí? Vaya, tranquila Yo le llamo cualquier cosa Cualquier noticia que la tenga Es que me está poniendo nerviosa Vaya Sí, señorita Sí ¿Qué hubo Tomás? Jenny Estuve en el cementerio ¿Y? ¿Qué pasó? Conseguí una orden para que abrieran el cajón La niña no estaba adentro El cajón estaba relleno de piedras Tomás Yo creo saber dónde está esa niña Tengo que colgar, chao No, venga, Jenny Espere, Jenny Hola, dulzura Ahora sí, mi querido Alirio Después de ocho años de perderles el rastro Por fin mi venganza estará completa No quisiste darme hijos Si tampoco iba a permitir que tú lo estuvieras ¿Qué me va a hacer? Yo no haré nada El sacrificio lo vas a hacer tú, muñeca Padre estará feliz de que vayas a ser mi compañía de tu hermana allá en el cielo ¿Hermana? Sí, hermana Hermana No, no, no ¿Qué? Tenemos que encontrar a Meliga No, espé, la encontramos Vámonos Ella tiene que estar en alguna parte Ella está encerrada acá ¿Acá? ¿Estás segura? Sí Yo siempre soñaba en este lugar con ella Pero ahora no la veo Jenny Si no la rescatamos Va Va a morir congelada ¿Cómo era? Nena Hasta aquí No quiero que mereces ¿Qué? 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 Jenny No Bate, mira, bate, mira, tula ¿Cómo va a cumplir a un bebé, vieja loca? ¿Qué te vas a arrepentir? ¡Vártame, tío, que camina! ¡Súrtame! 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 ¡Que me suelte! ¡Súrtame! La mayor recompensa fue haber desenmascarado a la responsable de una tragedia del pasado Pero sin duda alguna Nada de esto se hubiera aclarado sin la asombrosa conexión que experimentaba una niña con el alma de su hermana muerta A pesar de no saber ni siquiera que ésta existía Comprobado el tremendo vínculo que se puede dar entre dos seres que incluso trascienden las fronteras de la muerte De aquí en adelante parece que nada más puede llegar a asombrarnos ¿Qué hubo, Tomás? ¿Dónde estaba? En el entierro de la hermanita de Valeria ¡Ay! Dios mío, no, no, qué bruta, ¿cómo se me fue a olvidar? No Tranquila Yo la disculpé No, qué verdad es Bueno, igual de todas maneras iba a pasar a saludarlas Bueno, yo creo que le iba a invitar a comer algo Pues para que se relajara es porque Usted trabajó mucho ayer y hoy Bueno, por lo menos le traje una tortita de chocolate porque Según entiendo, a usted le gusta mucho la torta de chocolate, ¿no? Ahí está Gracias Me alegro que esté mejor de los pulmones, doña Esperanza Gracias, Jenny Ay, yo no sé cómo agradecerle todo lo que hizo por nosotras No, tranquila ¡Ay! ¡Hola, Jenny! ¡Y eso tan bonito! Pues, uno es para ti ¿Ah, sí? Ay, gracias Este es para la tumba de mi hermanita y... ¿Para ti? Esto ¿La argolla de matrimonio de tu papá? ¿De dónde sacaste esto? Mi papá me la dio en mi cementerio Me dijo que te la entregara ¿Qué? 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 ¿I ve en miierta deventaria ¿Qué?